hey hola muchos saludos amigos del canal pues bienvenidos a este nuevo vídeo donde por fin hemos conseguido el álbum de marvel versus de panini bastante trabajo nos costó conseguirlo tuvimos que estar dando vueltas y vueltas a en este caso fue un sandbox y llegó más rápido ahí que a la propia tienda de panini point entonces les dejo ese dato para que vayan a sus ambos más cercano y vayan a buscar esta belleza de álbum compré los dos compré el pasta dura que es este y compré el pasta suave vamos a abrir los dos pero creo que primero vamos a abrir el pasta dura con este vamos a ponerlo mientras aquí de este lado y vean quiero mostrarles cómo se ve del lado de arriba tiene a los héroes aquí ustedes los están viendo y del lado por abajo tiene a los villanos aquí alcanzamos a ver al loki está venón magneto saber todo red skull juggernaut y doctor doom por el medio tiene pues el título de la colección marvel versus y ahí está y vamos a ver por la parte de atrás pues en la parte de arriba tenemos a antorcha humana hokai cyclops spider woman holt y holt aquí está también y se me tenemos a los villanos pues casi casi los más clásicos está el duende verde el titán loco tanos aquí se me hace muy curioso que pusieron a scarlet witch como una villana supongo que quizás sea más bien como una antihéroe aquí está doctor octopus y también se me pasó a decirles que como que por ahí había visto a deadpool pero no tal vez fue mi imaginación creo que sí bueno dicho esto vamos a abrirlo como ustedes ven no está aseriado como los suele ser los álbum pasta dura de panini este no está aseriado y tiene un costo de 189 pesos para que no se los vendan más caros muy bien pues la verdad panini cuando se trata de marvel generalmente nos regala muy buenos álbum ya en un vídeo pasado habíamos hecho el unboxing de un blister un blister de estampas 10 sobrecitos trae ese blister ahorita vamos a hacer un unboxing también creo que son cuatro sobrecitos los que vienen con él con el álbum de pasta suave y no habíamos podido ver cómo era el álbum vamos a ver si si vale mucho la pena porque las estampas sí que lo valen aquí está amigos es una belleza me encantan de verdad me encantan los pasta dura y bueno queremos el grosor y pues vamos a darle a ver vamos a ver guau bien para empezar la primera página bueno supongo que éste viene viene chueco vean ustedes está como no tan bien alineado de la parte izquierda no sé si así vengan todos pero me pareció muy curioso bueno acá del otro lado vemos a mi superhéroe favorito que es capitán américa y a un lado de él lo acompañan iron man black panther visión y scarlet witch se ve se ve bien se ve bastante bien y bueno tenemos aquí el checklist de las tarjetas que salen en estos sobres de las cuales creo que yo ya tengo 10 tarjetas de estas tenemos aquí una introducción de 16 increíbles stickers brillantes eso no me lo sabía tenemos 64 estampas normales 40 dobles 24 especiales metalizados 16 brillantes y 32 siluetas recortadas está bastante bien vemos acá dice los villanos del universo marvel y miren empezamos casi casi con tanos ahí vemos es la número uno la estampa de tanos aquí un rompecabezas de 4 este va a estar genial y bueno vamos a darle a la siguiente página va a ser de spider man con duende verde vean ahí vienen los nombres reales poderes equipamiento creadores y su primera aparición acá está una breve como sinopsis de duende verde y vean otra estampa de 22 piezas otros enemigos de spider man aquí están abajo y acá un poco más del duende verde pues ahí está amigos acá tenemos más de spider man y de merodeador merodeador que es el tío de miles morales aquí está bien ah pues miren este spider man viene es el spider man de miles morales aquí está creadores primera aparición algunas estampitas otros enemigos es morlon rino y hammerhead muy bien y acá tenemos a merodeador aquí está su nombre real aaron davis la diferencia de su hermano jefferson aaron davis nunca ha podido redimirse de una vida al crimen después de descubrir que su sobrino más morales era el nuevo spider man se volvió cada vez más despiadado pues bueno me gusta me gusta las tonalidades de las de las páginas al menos las de hasta ahorita en morado y color rojo se ve bien ahora seguimos en esta que es venom y carnage aquí vemos también una breve descripción de de eddie brock un poco de su historia a otros enemigos screen nul y maker aquí está vean esta chulada de imagen de venom peleando con carnas va a estar bueno y aquí está cletus casa de ella vimos la película de carna es la verdad dejó mucho que desear bueno a mí al menos no me gustó incluso sentí que desperdiciaron al personaje de carnas esperemos que vuelva a aparecer en otra película más acá tenemos a los avengers y ultrón vean aquí la de los avengers vemos ahí a ultrón otros enemigos de los avengers kang el conquistador corbach y maestros del mal acá tenemos una imagen padrísima con los vengadores ahí de fondo como en el espacio y algo de ultrón muy bien se ve bastante chido me gusta me gusta que viene un héroe y viene un villano a un lado aquí pusieron a los guardianes de la galaxia vean ahí el fondo color como morado ronan y son otros enemigos y acá le pusieron de enemigo a tanos a los guardianes de la galaxia el titán loco su primera aparición fue en iron man número 55 aquí está el titán loco me hubiera gustado que en el titán no se hubieran puesto un rompecabezas de cuatro estampas no sólo de dos y aquí llegamos a steve rogers capitán américa esta es la imagen del cap golpeando a red skull otros enemigos es simo, gross bones y hydra muy bien aquí de fondo vemos a red skull un poco de su historia, habilidades y en un tono rojo y azul estas páginas muy bien y seguimos con thor y loki bien ahí algunas cosas de thor esta imagen que también se ve muy buena debo decir que me encanta el traje clásico de loki con esos cuernos muy largos malekith encantadora y hela otros enemigos de thor aquí vemos a loki dios de las mentiras muy bien bastante genial se ve esta imagen y aquí está pues me ha gustado hasta ahorita aquí vemos a iron man por fin tenemos a tony stark otros enemigos látigo negro o badaya y fin 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 fan y le pusieron a modok como villano creo que modok debería de haber sido más como de hulk pero bueno aquí está modok me agrada que hayan puesto a modok digamos en estampas creo que nunca haya visto estampas de modok en los álbumes de marvel de panini aquí está el hombre verde hulk con esa imagen bastante imponente otros enemigos red hulk el líder y el maestro acá tenemos abominación no bueno sí creo que abominación es todavía más rival de hulk que el propio modok aquí vemos una imagen de abominación que por cierto salió muy brevemente en la película de shanshi pero estuvo buena esa esa aparición aquí está y bueno vámonos con capitana marvel y pues si le pusieron a los kree como villanos aquí están algunos de sus enemigos y aquí están los kree muy bien pues me ha gustado el álbum tiene cosas muy interesantes aquí está black widow nombre real natasha romanoff otros enemigos madame mask beeper y yelena belova fue entrenada fue entrenada en la sala roja ya lo vimos en la película y como villano le pusieron a supervisor tony masters antony tony masters aquí vemos a este personaje que apareció también en la película de black widow aquí está bueno la verdad es que no 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 vamos a poder distinguir cuáles son los stickers que brillan a menos que los pongamos en la oscuridad aquí están mis marvel kamala khan y me gusta que al menos aquí hayan puesto un rompecabezas de tres estampas aquí tenemos a discord la verdad no conocía a discord pero ya lo vamos a conocer en este álbum quien seguirá ahora pantera negra y killmonger aquí está mire pantera negra me gusta que viene una sinopsis de cada personaje y no le roban tanto espacio en sí a la hoja solamente es un pequeño recuadro aquí está killmonger ahí lo vemos está bastante bien quien seguirá doctor strange y dormammu stephen strange aquí vemos a sus enemigos mordo mordo que apareció en la película de doctor strange y que supongo aparecerá en el multiverso de la locura aquí está dormammu muy bien y bueno ya casi acabamos siguen los cuatro fantásticos que no podían faltar en este maravilloso álbum de marvel ahí vemos y acá tenemos a víctor doctor doom bastante genial se ve esta imagen en verde de doctor doom nos habla un poco de secret wars donde doom recreó el mundo casi casi se convirtió en un dios aquí están los x-men vienen ahí los miembros principales me hubiera gustado que aquí también hubiera un rompecabezas de cuatro estampas aquí está magneto y bueno son bastantes bastantes personajes los que vienen miren aquí está deadpool aquí está y pusieron a cable de villano que básicamente cable es más bien un tal vez un antihéroe al igual que deadpool pero si tienen una rivalidad aquí está derdevil y bullseed aquí están pues vaya que marvel bueno más bien panini e incluyó bastantes héroes y villanos en este álbum está muy chido y aquí tenemos héroes contra héroes de qué lado están aquí vemos cosas de civil war hall contra thor avengers contra x-men muy padre y no podía faltar pues el cómic que siempre nos ponen un cómic este deja el demonio lleva el canoli aquí esto habla de algo de doctor doom son bastantes páginas aquí está aparecen ahí también los cuatro fantásticos spider-man y este personaje también que no ubico bien quién es pero pues es el villano de este cómic y vamos a la última hoja aquí está el final del cómic ya saben por dónde pedir aquí estas estampas faltantes de panini wow amigos y cerramos con broche de oro vemos ahí a estos villanos bien bien la verdad me encantaron estas como ediciones de cómo se ven aquí modo ultrón vemos ahí a deadpool can el conquistador doctor doom acá vemos a juggernaut sandman de los que alcanza a reconocer un scroll se ve bastante genial esta última hoja esta si viene bien con buena simétrica no como la primera del principio y así termina el álbum tiene no conté las páginas pero vienen numeradas tiene alrededor de 48 páginas y la verdad es que vale mucho la pena vale mucho la pena y me gusta mucho de estos que no traen el clásico póster que tienes que desprender y donde vienen las mejores estampas aquí me agrada que no vienen y ahora vamos a abrir el pasta suave vamos a abrir el pasta suave y a sacar los sobrecitos y a sacar los sobrecitos que trae por ahí miren aquí bueno vamos a empezar con estos cuatro sobres esperemos que no nos salgan repetidas al menos no tantas me gusta a mi me gusta a mi tener las dos versiones de los álbum no obviamente no llenar no llenar los dos pero si tener como de recuerdo el pasta suave porque en este caso el pasta dura es el que vamos a llenar este costó 79 pesitos ahí está y por la parte de atrás pues trae aquí más o menos la cantidad de estampas que son algunas imágenes de estas del cómic y pues nada más me imagino tiene que tener exactamente lo mismo ah no miren aquí es donde viene la caja donde guardan sus tarjetas en lo personal yo no uso estas cajas que son armables me gusta más ponerlos estas tarjetas en sus micas micas que pueden conseguir en cualquier lugar que se dedique a venta de tarjetas no necesariamente tienen que usar la caja al menos en micas pues les duran más y pues miren lo que les decía es básicamente lo mismo que el otro álbum vamos a ojearlo este un poco más rápido para ver si alcanzamos a notar una diferencia importante pero pues no amigos básicamente el pasta suave es lo mismo solamente la pasta es lo que le va a cambiar y bueno amigos pues comprenlo la verdad si se los recomiendo me pareció más más padre que el de Dragon Ball Super Warriors porque no sé este tiene colores más chidos tiene más personajes estampas no tan repetitivas como las del otro álbum pero bueno pues sí básicamente es lo mismo ahí está y por acá trae esta imagen de cómo doblar la caja donde van a guardar las tarjetas muy bien ah no miren este sí cambia en la parte de atrás y bueno obviamente también en la de adelante no me había puesto a pensar en eso pues díganme ustedes cuál si díganme cuál portada les late más a mí en lo personal híjole las dos tienen lo suyo vean esta qué chulada también se ve de portada y esta también híjole amigos pues la verdad qué dilema yo creo que me quedo con esta tal vez pero la otra no está nada mal acá vemos ah aquí fue donde vi a Deadpool como villano pero pues es un antihéroe bastante chidas estas portadas y vamos ahora a abrir estos sobres de estampas que venían con el álbum de pasta suave esperemos que no nos salgan repetidas y a mí me gusta siempre primero sacar la tarjeta de ping la cosa uy esta no la tenía está bastante chida es la mole qué bien vamos a empezar también con esta hasta tampoco la tengo es Bullseed muy bien la catorce es un Spiderman siendo golpeado me parece la 128 aquí están los cuatro fantásticos wow vean esta de Thanos especial aquí con me parece que es creo que si es Gamora ah wow wow amigos la verdad se ve impactante esta imagen amigos es la 40 wow siempre me emociono demasiado con las estampas de estos álbumes de Marvel así como en el otro video donde hicimos el unboxing del blister también quedé muy emocionado a ver vamos a ver ahora quien nos salió Red Skull tampoco la tenía vean está bastante chida esta tarjeta qué más qué más vemos aquí wow estos Modox y Iron Man se ve bastante chida esta estampa vean aquí Doctor Strange y este que parece Black Panther como Venomizado esta otra de Iron Man contra Modox y esta metalizada vean 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 es Absolute Carnage contra Venom y algunos Vengadores se ve brutal 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 me ha gustado me ha gustado lo que me ha salido vamos a ver en este último bueno no penúltimo sobre tenemos a Ultron se ve bastante épico Ultron aquí está vamos a a ver la 76 esta creo que ya la tengo creo creo que puede ser la primera repetida miren aquí está otra Spider uuuh belleza de imagen eh Capitán América supongo contra X-Men si así es recibiendo el rayo de Cyclops uuuh y segunda repetida esta de Red Skull ya me había salido y vamos con la último sobre ya para terminar este video bueno amigos pues espero que también ustedes puedan juntar el álbum no les había mencionado el sobre está en 20 pesos la verdad se me hizo algo elevado miren aquí está Spider-Man guau 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 se ve impresionante esta tarjeta me encantó guau amigos esta vez Panini se lució con las tarjetas y con las estampas vean esta de Miles Morales acá vemos a ay se me olvidó el nombre de este sujeto de X-Men y aquí vemos a Galactus si no me equivoco aquí vemos a me parece que es Eddie Brock y esta que puede ser metalizada o con relieve nos tocó con relieve guau 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 vean a Miss Marvel se ve impresionante amigos me encantó creo que esta es de las que brillan no estoy muy seguro pero bueno amigos muchas gracias por ver el vídeo la verdad les recomiendo bastante esta colección nada más si avisarles que el sobre está en 20 pesos y pues llenarlo si va a salir una lana pero bueno denle like amigos y nos vemos en la siguiente apertura de blister adiós